Nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar como poner un margen normal Así es por defecto lo que trae el Word Excel 2010 Word Excel, ojo, Word 2016 En el cual pues es un margen normal Y pues que si tu ya no quieres otro margen personalizado que tu hayas hecho O otro margen que pues por ejemplo el ancho, el corto o el reflejado o cualquier otro Entonces lo siguiente que tu tienes que hacer es irte a la opción de formato E irte a la opción aquí de margen Si tu no quieres el reflejado, el ancho, el moderado, el estrecho Lo siguiente que te recomiendo que lo tengas es pues en normal O el personalizado pues este viene ahí El normal o personalizado es lo mismo Y pues esto sería todo de este video tutorial